Hoy el Centro de Estética Nelly Arena abre sus puertas a un showroom solidario, un evento maravilloso para ayudar a la Asociación Tingua Falla. Nelly Arena y quiero darle las gracias a todas las empresas que han colaborado hoy para que podamos tener este evento precioso. Todas las personas que han expuesto el dinero que se va a recaudar, que creo que va a ser bastante, a las personas que han ayudado a preparar todo este centro, que es un centro precioso, para que todas las personas puedan venir a visitarnos, a comprar cositas y ayudar a esta gran asociación. Estoy súper contenta porque creo que no hay nada mejor en esta vida que ayudar al prójimo. En un futuro haremos más eventos y espero que más empresas nos echen una mano en que esto se haga posible, porque aquí si no ayudamos nosotros, a ver quién nos ayuda. Gracias. Bueno, es un gran placer para nosotros, para Sergio y para mí, que tenemos un dúo que se llama S.Y.E. Project, colaborar con nuestra música para la Asociación Tingua Falla y agradecerles a todos por hacernos esta hermosa invitación. Muchas gracias a todo corazón, de verdad. Gracias por haber venido hoy aquí, darnos tres cuadros, espero que se vendan hoy y que ese dinero sea beneficio de estas personas que no tienen tanto como otras personas, pero tienen un gran corazón. Y creo que la tarde de hoy hemos aprovechado para hacernos ver todos que tenemos un corazón para ellos. Gracias. Gracias, mi niña. Gracias. 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 La llevamos adelante desde hace mucho tiempo, gracias al esfuerzo de padres-madres, de los monitores, de voluntarios y de colaboraciones tanto privadas como ayuntamientos y cabildo. Realmente estamos hoy aquí y gracias a la iniciativa de Moreima, del Centro de Estética Nelly Arena, de Tía, a la que le queremos agradecer muchísimo que haya hecho esta iniciativa totalmente altruista, con toda la recaudación que nos da para nosotros, y agradecer a la misma vez otras asociaciones y otras ayudas, como un grupo de colectivo GERI en Tinajo, que también está aquí esta tarde, que también nos ha donado, otros grupos que han estado de Sibarita, que también nos donaron para nuestro proyecto del coche. Entonces necesitamos ayuda, las instancias públicas no llegan o son insuficientes, y cualquier ayuda es bienvenida, no solamente por el dinero que se recaude, sino porque da a conocer nuestros servicios y nuestras actividades a toda la isla, y cualquier familia que pueda necesitar y que tenga un chico con discapacidad y que quiera tener ocio y tiempo libre, sepa dónde estamos, sepa qué hacemos. Estalamos en la calle Puerto Rico, número 8, de Recife, y tiene las puertas abiertas cuando quiera, en horario de verano por la mañana y en invierno por la tarde. Y son bienvenidos, cual era ayuda y...